España, motor de Europa. Una Europa fuerte para una España. Fuerte. El gobierno de Pedro Sánchez ha liderado en el seno de la Unión Europea las respuestas a la crisis del COVID-19 y a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. En la próxima legislatura, durante la presidencia española de la Unión Europea, seguiremos ofreciendo el liderazgo y el impulso político necesario para que España continúe siendo el motor de Europa y que el proyecto europeo siga avanzando. Seguiremos apoyando a Ucrania en su defensa de la paz, la libertad, su soberanía e integridad territorial y trabajaremos para lograr la paz. Seguiremos acompañándola en su camino hacia la integración europea. Trabajaremos por reforzar las capacidades energéticas, la conectividad digital, la seguridad alimentaria o la salud en Europa. Apostamos por una Europa tecnológicamente avanzada, competitiva y con capacidad de apoyar a la industria y a las y los trabajadoras y trabajadores europeos, liderando las grandes transformaciones de nuestro tiempo. Daremos un impulso a la autonomía estratégica abierta de la UE a corto y medio plazo con el objetivo de formular una agenda consensuada para una Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 252. Unión más fuerte, competitiva y resiliente en los próximos años, que sea socialmente justa y medioambientalmente sostenible. Apostamos por una Europa que promueva una digitalización responsable y respetuosa con los derechos humanos y libertades fundamentales. Trabajaremos por lograr el despliegue de las energías renovables, apostando por una mayor soberanía energética europea, y por completar la reforma del mercado energético europeo. Impulsaremos la Europa social a nivel político, para que se tome en cuenta el aspecto social durante la presidencia española de la UE, así como durante la siguiente legislatura. La Europa social debe ser un objetivo transversal de nuestras políticas. Queremos una Europa para todos los europeos, inclusiva. Una década de crisis sucesivas han dejado cicatrices en nuestro tejido social. Trabajaremos por una Europa justa, social y solidaria, comprometida con el bienestar de los europeos. Trabajaremos por reformar la gobernanza económica de Europa para acordar unas normas fiscales más justas, realistas y previsibles. Seguiremos promoviendo una Europa fuerte y unida para hacer frente con eficacia a los grandes retos globales, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la inseguridad energética o futuras pandemias. Impulsaremos la toma de decisiones en política exterior y de seguridad común por mayoría cualificada. Seguiremos trabajando por una unión más feminista, que garantice la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En la lucha contra la violencia de género, el PSOE continuará apoyando la aprobación de la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Trabajaremos para conseguir a nivel europeo la adopción de un nuevo pacto de migración y asilo, que esté en línea con los valores de dignidad humana y solidaridad establecidos en nuestros tratados. Seguiremos abogando por alcanzar un acuerdo en relación a Gibraltar que cree una zona de prosperidad compartida, para Gibraltar y Campo de Gibraltar, respetando la posición jurídica de España con respecto a su soberanía. Continuaremos. Estamos trabajando para acelerar la transición energética justa, para ser más sostenibles y para reducir nuestra dependencia energética del exterior, incentivando la inversión en energías renovables. Hemos de ser capaces de consolidar la transición energética y la sostenibilidad de nuestro modelo económico y, de consumo sin dejar a nadie atrás. Estamos convencidos de que. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 253. La transformación económica que estamos impulsando, basada en el Pacto Verde Europeo y la digitalización de nuestra economía, es la única opción en la lucha contra el cambio climático. Garantizaremos que Europa siga siendo un espacio de libertad, seguridad y justicia. Los derechos y las libertades que disfrutamos hoy están amenazadas por las voces reaccionarias que surgen en España, y en Europa. Frente a ello, defenderemos unas políticas que prioricen los derechos humanos, las libertades fundamentales y la protección de las personas. Seguiremos apoyando el proceso de adhesión a Europa de los países de los Balcanes Occidentales, dando un impulso con la celebración, durante la presidencia española del Consejo de la UE, de la reunión ministerial UE Balcanes Occidentales.